Te voy a llevar a donde el nombre te vas a llevar, un lugar digno Le dije, chapo, pero eso tiene un valor Nos devolvimos al centro del auto, y que es maravilloso Al carrer automático Nuevamente 500 mil pesos Ya llevaba 600 mil pesos, ni poder sin hacer nada Me creía el hoyo y un porno maravilloso Que no conocía la puede andar El hombre salió muy lentamente de ahí, y el hombre me decía Ay que estáis rica Yo empecé a borrarme y dije, quizá el hombre no es tan de buena familia Porque tiene un asiento borrado Esta hijita me decía Hasta dudé que el auto me la dio Pero le dije, ya estamos en esta, y nos vamos y tengo la cuenta Corriente, llenita de platitas, sin hacer nada Cuando de repente no íbamos a salir así en el auto El hombre iba caliente, y que era rico, rico Y de repente llegaba el monstruo ¿Ustedes conocieron el San Valentín? Sí ¿Conocieron el San Valentín en el motel? Muchos años Bueno, va a tener que conocerlo porque es súper estupenda y es maravilloso Se lo voy a decir El baño, el piso calefaccionado Yo me saqué de los tacos, maravilloso Andaba descalza en el baño, nunca sentí el calor Porque andaba como de panty Pero tenía calificación en el piso El hombre estaba en el jacuzzi, llenando el jacuzzi con espuma maravillosa Y yo estaba en la cama así como acomodándome las partes que no tengo Y acomodándome más las partes que me sobra Me agregaste y el hombre estaba bailando el jacuzzi Para allá había un caño maravilloso Intenté hacer pole dance, pero cuando andaba con tantas panty me quedé pegada Y que no me resulta Allá había una bola de discoteca como de sublime, me creía el hoyo Cada vez me dieron ganas de bailar Y le dije, Quique, ponle la música Y no estaba, era un motel, maravilloso De repente el hombre estaba allá llenando jacuzzi El hombre como que no imaginaba hacer nada Y yo dije, ¿a qué me va a hacer este hombre? Tan rico Estaba en la cama así, hermano, estaba en los pechos Oye, mirá, me veo como enche de té La cara, me veo gorda Para que me salga un poquito, para que me salga más clara con la barra de roja Y de repente el hombre le dijo, mi amor, venga Y el hombre así como disjuntado Y como que me miraba y llegaba a hacer la lengua Y yo decía, ¿a este hombre tan raro? De repente el hombre se acerca así Un hombre rico, un macho, rico Independiente de su tono de voz, era rico el hombre Y tenía agua, tenía plata Y era la más importante El hombre se acercó a la cama, lentamente así como... Y yo, mi amor, que me va a hacer Lléname de placer, lléname de placer Y de repente el hombre, ¿qué hace? Cuando se acerca de mí Se acerca de I Se va directamente a la parte I Parecía un ternero guayo chupándome la parte I Y el hombre chupaba, 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 chupaba Pasaron 20 minutos, pasaron 30 minutos, 40 minutos A todo esto me gusta hablar con mi mamá Mamá, estoy bien, voy a llegar acá Me tomé un trago Gracias Me tomé un trago, me tomé dos tragos Estaba jugando Candy Crush un rato Y el hombre seguía pegado Pa, 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 pa Yo dije que bendición ser una mujer así Con esta sorpresa El hombre seguía, seguía, seguía y de repente me aburrí Porque yo quería pasarlo bien y quería otro teléfono Yo quería otro ritmo, otro... Hasta en el auto podría haber sido, pero no en el auto Pero no fue nada en el auto porque el hombre solamente me tocó El hombre seguía pegado abajo en la parte íntima Y yo seguía, seguía caliente porque igual no se caliente Y era una hueá tan rara porque yo le miraba para arriba del espejo Estaba de mujer Con una cosa que no debería haber estado ahí Pero el hombre estaba entusiasmado con el juguete Y seguía, 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 seguía Y cuando dormía, me decía, para Mi amor, para Entiéndeme, soy mujer Ahora eso no sé por qué salió No sé qué Quizás se le enredó en sus juguetes sexuales Que fue una tienda otro día Y el hombre seguía y seguía chupando Y me decía, oh, mi amor ¿Ya? Mamorí, 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 bajé Mi amor le dije, espera un poquito Así el hombre quedó, el hombre seguía recupido Nada que eso Fui a la recepción Tomé las llaves del Porsche Tomé mi cartera de Louis Vuitton Y salí a la recepción del motel De repente, cuando reacciono, estaba en el auto Manejando como a cincuenta euros por hora Porque no se lo meten Y tengo miedo Aparte que no tenía licencia Porque tenía licencia de De otro personaje Y no tenía licencia Fui a manejando Y nuevamente reacciono Cuando estaba en mi casa Estaba vacío El hombre El hombre lo dejé abandonado Y entre medio de la cartera me había traído un zapato Uno siempre es mala No sé por qué me traje el zapato del hombre Ahora el hombre lo tiene que cantar Y es Leonardo por ahí con gente El hombre tiene que cantar Es como la cocinaba porque quedaba sin zapato Y el zapato era carísimo Una marca que dice Era un zapato de Sharon Lo tengo ahí colgado en mi pieza Ahora del cuerpo El tema de que cuando reaccioné y dije Hoy no puedo ser tan mala No puedo ser tan mala Pero si yo soy mala Soy mala o no? ¿Ustedes creen que yo soy mala? Sí No Fui mala esa noche ¿Por qué? Porque me quedé colando el hombre El Porsche maravilloso Que está asesinado afuera Donde yo llegué en el Porsche Tengo 600 mil pesos En mi cuenta corriente Y me he criado el boya Porque nunca Nunca me habían pagado tanto Por su parte de la parte íntima Así que ¿Ustedes creen que soy mala? Sí Sí, soy mala Soy mala y pobre Así que eso es mi show amigos Espero que hayan disfrutado Sigamos con la siguiente artista Que viene el camino ahí Viene directamente desde Dubai Un aplauso para Franca, Teresa